Hoy vamos a comprobar cómo el nuevo Downy protege tu ropa de malos olores. La cera. ¡Ay! ¡Dígame! ¿Cómo huele tu ropa después de todas esas horas de trabajo? Anticucho. ¿Qué va Anticucho? Te propongo que uses este polo que está lavado con el nuevo Downy todo tu día de trabajo y después yo regreso y vemos cómo te va. Ya, sí. Hola Emilia, ¿cómo andas? A ver, me vas a decir a qué huele, ¿ah? A flores y a limpio. Parece que yo voy a trabajar toda la tarde con eso. Comprobado, el nuevo Downy protege tu ropa de malos olores.